¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Ahí está la Verdad. Estoy nuevamente en Colombia, en la ciudad de Valledupar, donde se encuentra la cárcel de máxima seguridad que alberga tras sus paredes a John Jairo Velázquez, mejor conocido como Popeye. En esta ocasión estamos revisitando a esta persona y le vamos a preguntar sobre su vida tras las rejas en su primera ocasión, qué lo llevó nuevamente a estar en esta prisión y sobre todo, cuánto desierto hay en la serie que ustedes ven todas las noches por Guapa, los viernes y los sábados. Volamos a la ciudad de Valledupar, al norte de Colombia, una ciudad que cuenta con cerca de 500 mil habitantes, un lugar sencillo y lleno de cultura, ya que fue de los primeros en ser colonizados por los españoles. Un lugar de origen del género del Vallenato, razón por la cual sienten gran amor por esta música y sus intérpretes. De hecho, aquí se efectúa el festival más famoso de toda Colombia. Pero además de ser el hogar del Vallenato, esta ciudad también es el hogar de los más grandes criminales de Colombia, la cárcel de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, a la que los locales le llaman Tramacúa. Asesinos en serie, violadores y otros delincuentes con altas condenas se encuentran aquí. Entre ellos, John Jairo Velázquez, alias Popeye, jefe de sicarios de Pablo Emilio Escobar Gaviria y quien fuera arrestado nuevamente en mayo de este año, presuntamente por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Popeye aceptó nuestra entrevista en exclusiva mundial dentro de la Tramacúa, donde retomamos nuestra conversación y hablamos desde su primera experiencia en prisión hasta el motivo por el cual regresó a ella. Voy a retomar esta historia donde mismo la dejamos la última vez que usted y yo conversamos. Ya usted se había entregado y llega a la cárcel por primera vez. Háblame de esa experiencia. Cuando te enfrentas por primera vez a una prisión, un hombre que había disfrutado de la libertad, de los beneficios, de los excesos de una vida donde había abundancia de dinero y otras cosas. Cuando llego por primera vez, Normando, a prisión, llego con Pablo Emilio Escobar Gaviria a la cárcel, la catedral. Yo no estaba disfrutando de la vida porque estaba en plena guerra y cuando había placeres de la vida como mujeres, viajes y todas estas cosas, las disfrutaba mi patrón porque yo soy un hombre de guerra y de disciplina. Ya cuando nos fugamos de la cárcel, la catedral que me entregó nuevamente a la prisión, ya así entré en forma en prisión. Y para la época, las prisiones en Colombia están totalmente descuadernadas. Y había guerra dentro de la cárcel y había que estar muy alerta y logré sobrevivir gracias a esto. Pasé de 23 años, tres meses preso. ¿Qué era llegar a una cárcel y ser identificado como una persona cercana a Pablo Escobar Gaviria en aquellos momentos donde estaba en plena cacería de Pablo? Cuando estaban casando a Pablo Emilio Escobar Gaviria, yo me entregué de nuevo a la justicia porque me dio la orden que me entregara Normando y llegué a la cárcel del modelo de Bogotá. El respeto era muy grande, era un hombre de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Si todavía hoy que llegué nuevamente a prisión, hay respeto por mí, por los internos. Tienen respeto por mí, por ser un hombre de Pablo Escobar Gaviria que ya lleva veintipico de años muerto, veinticuatro años de muerto. Para la época el respeto era muy grande. Pero no había enemigos de Pablo en la cárcel. No, mire, para la época estaban todos los enemigos de Pablo Emilio Escobar Gaviria dentro de la cárcel. ¿Por eso? Cuando estamos dentro de la cárcel empieza una guerra entre paramilitares y guerrilleros. Ajá. Yo quedo en medio de la guerra. Ok. A mí tratan de matarme los paramilitares o los guerrilleros o los narcotraficantes. Yo empiezo a ser componendas y a defenderme, pero yo no estaba armado. Y se empiezan a mover las cosas y por mi inteligencia y por la disciplina, lo que te dije cuando empezamos la entrevista a Normando, que tengo disciplina, puede sobrevivir a las guerras de la cárcel. ¿Qué disciplina, Popeye? La disciplina, la mayoría de los estúpidos a la disciplina la llaman suerte. Ajá. La disciplina es la constancia, tener respeto, saber a qué momento te puedes tomar una cerveza y en qué momento no. Hablar y pensar para hablar, no hablar para pensar. Estar muy alerta. La disciplina es estar muy alerta a las cosas pequeñas. Porque la gente se conoce por su fruto. Está escrito en la Sagrada Biblia. Y yo soy una persona que aprendí la disciplina porque yo fui marino, por eso me dicen Popeye el marino. Aprendí la disciplina de Pablo Emilio Escobarga, habia que era disciplinado. Porque el éxito en la vida está en la palabra muy clara que llama disciplina. Tú llegaste a la cárcel. ¿Nadie te acusó de que tú llegaste allí y habías vendido a tu patrón? Mire, cuando yo llego a la prisión, en la cárcel siempre se dice de todo. Siempre se dice que uno es sapo, que vendió una cosa a la otra. Yo recibí una orden de Pablo Emilio Escobarga que me entregara porque yo salía en los carteles de se búsquenme, usted se entrega. Porque estaban siguiendo a mí. Inclusive yo me disfracé de mujer para ir por el correo que manejaba el patrón. Y ya la persecución era muy fuerte porque teníamos encima la CIA, la DEA, la policía colombiana, el ejército colombiano. Entonces ya sabían que Popeye estaba saliendo disfrazado de mujer, o sea que había una delación. Entonces el patrón dijo, se me entrega para romper la investigación porque le podían llegar a él. Cuando llegué a la prisión, en muchos cuentos, pero yo para la época era un león. Yo ya tengo 56 años, pues ya estoy un poquito más mermado. Cuando llegué a un león, en que tú peleabas. Sí, yo peleaba, me defendía. Pero eso los indican de todo a uno buscando un pretexto para matarlo. ¿En algún momento llegaste a hacer alianzas con los enemigos, con los enemigos de la calle que ahora ya estaban contigo en prisión? En la cárcel hay que hacer alianzas con los enemigos, sí. El cartel de Cali eran mis enemigos y llegué a hacer alianzas con los hermanos Rodríguez Orejuela, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Al principio éramos enemigos, después hicimos alianzas para defendernos. Porque la cárcel está fluctuando todo el tiempo. Claro que tenemos que ser muy claros, Normando, estamos hablando, cuando yo escribí mi libro Sobreviviendo a Pablo Escobar, de alias JJ, era otra clase de prisión. Hoy en día el control de las cárceles la tiene la Guardia Penitenciaria. A raíz del año 2000, que se creó esta cárcel de Valledupar, ya el control lo tomó la Guardia. Ya hoy en día ya no hay que pelear, ya hoy en día no tienes que matar a nadie, nada. Hay más orden. Hay un orden total. Ya hoy en día escribir un libro acá, pues había que escribirlo sobre otras circunstancias, pero ya no, porque aquí si yo tengo un problema contra mi vida de seguridad, yo se lo informo al señor oficial o a un dragoneante o a un suboficial, inmediatamente toman los controles. ¿Cómo fue ese momento, tú en prisión, enterarte que tu patrón había muerto? Mire, cuando cae el patrón, él cae el 2 de diciembre del año 1993, es el cumpleaños el 1 de diciembre del 93. Es como si me hubieran matado a mi madre cien veces. Los bandidos no lloramos, y eso es malo, porque cuando uno llora descansa. Me lloraba el alma, la cárcel se levantó, porque los bandidos somos mercenarios, no yo, muchos bandidos, empezaron a gritar, viva el cartel de Cali, abajo Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿En la cárcel? En la cárcel, en la cárcel Nacional Modelo. Ahí es donde tratan de matarme a mí, me toca defenderme. ¿Cómo te trataron de matar? Cuéntame. Para esa época, habían armas de fuego dentro de las cárceles. Como hay una guerra entre paramilitares y guerrilleros, había fusiles, ametralladoras, pistolas, revólveres, granadas, lanzagranadas, una locura lo que había. Hoy en día ya no existen las armas de fuego en las cárceles. Trataban de matarme con fulagulaciones. La mafia le pagaba, por ejemplo, a los parados para que me mataran. No podían, después la mafia le pagaba a la guerrilla para que me mataran. No podían, entonces después se unían la guerrilla, la mafia, y los paramilitares trataban de matarme y no podían. Porque yo era un hombre de Pablo Emilio Escobar Gaviria y tenía disciplina. ¿Y tú tienes tus muertos en la cárcel, en esos periodos de guerra? Dentro de la prisión nunca he matado a nadie. ¿Y cómo te librabas de los atentados entonces? ¿Cómo hacías? Con la mente. Y comprando mentes. Tenía muchísimo dinero, era un hombre rico. Pero nunca, nunca me enfrenté con un arma de fuego a nadie. A mí cuando la policía de la República de Colombia, la guardia, cuando restituyeron la guardia en Colombia, que crearon un grupo que llama el GRI, Grupo de Relación Inmediata, entrenado por los norteamericanos, tomaron el control de las cárceles, a mí me allanaron mi celda, no me encontraron un arma de fuego. Me esposaron y me trajeron a esta cárcel de Valledupar. ¿Qué fuera? Hay un arma normando más poderosa que el gatillo. Es el poder y el dinero. El dinero y la mente. Usted consigue un millón de gatilleros ya aquí, en Valledupar, ahorita, pero una mente es muy difícil de conseguir. Y usted la sabe utilizar muy bien. Yo... ¿Usted identifica qué debilidades usted identifica en la persona? ¿O qué fortaleza? La falsedad. Yo la miro en los ojos, que Pablo Escobar me lo enseñó. Yo miro la falsedad, la indisciplina, sé cuándo una persona me está mintiendo. Yo identifico esa falsedad. Cuando yo veo la fortaleza, es la lealtad. Lo más grande que puede tener un ser humano es la lealtad. Y yo tuve amigos muy queridos entre la cárcel que lo protegían a uno. Pope, ya lo van a matar mañana. Pope, le va a pasar esto. Venga, movámonos para acá. Este es enemigo de este. Pues que este mate a este. Porque hay una cosa importante en Normando. Yo en este momento estoy bajo prisión, pero tengo toda la seguridad. Y se me están respetando todos mis derechos completamente. Si yo estoy en la prisión, y viene el señor teniente y me trae un fusil, pues yo disparo. Si el teniente me trae a mí una botella de whisky, yo me la tomo. Pero si el teniente me trae un lápiz, yo escribo. Toda la responsabilidad de las armas que entraron a la cárcel nacional modelo, es el Estado el que tiene la culpabilidad. Porque yo estoy bajo el dominio del Estado. ¿Y tú no traficabas armas de fuego en tu tiempo de la cárcel? ¿Para esa época? Oh, no, no. Yo no traficaba armas porque las traficaban a mis enemigos. Había un tráfico de armas. En una cárcel, como la cárcel nacional modelo, usted encontrar, ver un fusil Galil 7-62, un fusil AK-47-7-62. Encontrar un lanzagranadas. La guerrilla se embrazaletaba y se colocaban aquí farro. Y las autodefensas le colocaban a UC en pleno combate. Y los combates eran de 3, 4, 5, 6, 7 días. Es una locura total. Ajá. Y usted salió ileso todo el tiempo de esos atentados. Yo recibí una herida aquí en el cuello, que estaban combatiendo paramilitares guerrilleros. Yo estaba saliendo de un lado que había sido dinamitado. Y un muchacho sin disciplina prendió una luz. Yo me estaba desplazando, disilueta, y me alinearon aquí. Pero no fue mayor la cosa. Salí ileso, ¿por qué? Porque tengo disciplina. En los combates yo no tomaba licor. Yo estaba removiéndome, cuidándome. Y en aquella época, además de armas, había droga. Sí, pero yo no usaba drogas. Había visitas todos los días, había drogas, había armas. Y usted nunca usó drogas. Nunca usé drogas. Por eso el sistema... Ni marihuana, ni nada. No, marihuana, ni cigarrillo. Yo no fumo cigarrillo, ni nada. Por eso el sistema penitenciario colombiano fue totalmente cambiado. El libro yo lo escribí sobre miseria alia JJ, sobreviendo a Pablo Escobar. Fue de las prisiones antiguas. ¿Y cómo fue ese encuentro con los Rodríguez Orejuela, a quienes estuvo en infinidad de ocasiones? ¿Tenían la misión de hacer atentado o incluso de acabar con su vida? ¿Cómo fue eso? Mire, los hermanos Rodríguez Orejuela eran mi sueño. Porque yo viajé a Cali, yo les coloqué carros bombas a ellos. Una vez le hicimos un atentado a Miguel Rodríguez Orejuela, que estaba en el estadio de Cali, en el Partido América Cali, en el Pascual Guerrero. Le hicimos un atentado, salvo y leso. Le colocamos un carro bomba, salvo y leso. A don Gilberto, una vez en el aeropuerto de Bogotá, saliendo del aeropuerto, le hicimos un atentado. Y porque había mucha vigilancia del aeropuerto, el Dorado se nos voló. Bueno, pasó la guerra, ellos mataron a mi patrón. ¿Ustedes tuvieron una misión que tú narras en el libro de que aparentemente uno es helicóptero y que uno no funcionó? Sí, claro. Nosotros fuimos a matarlo a la casa de ellos, pero uno de los helicópteros traía muchas armas. Porque íbamos a aterrizar en la casa de Miguel Rodríguez Orejuela. Porque tenía dos canchas de tenis y ya nosotros habíamos tomado unas fotos con una avioneta y el rotor de cola del helicóptero entraba preciso y salía preciso. El helicóptero venía muy pesado. El capitán del helicóptero no hizo bien los... no sopesó bien y el helicóptero entrando a Cali se quedó. Tuvo una falla del motor. Lo tuvimos que dejar abandonado y se abortó la misión. No, los Rodríguez Orejuela era la obsesión nuestra y de Pablo Escobar Gaviria. Y aún con todo eso ellos te tendieron la mano. Cuando usted está dentro de la prisión, uno es un náufrago. Si usted va en una balsa y pasan de un barco a un velero y tienen un paquete chito, usted nadie lo coge a ver qué hay adentro. Cuando el gobierno colombiano toma el control de las cárceles, en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez, se crea la cárcel de Cómbita, Boyacá. Ahí es donde yo me encuentro con los hermanos Rodríguez Orejuela, Miguel y Gilberto, así mano a mano en un patio. Cuando yo estoy con los hermanos Rodríguez Orejuela, ellos tienen un poder económico y político inmenso, nunca tuvieron un poder militar. Ellos dicen, sáqueme en Apopeye. El comandante de vigilancia de la cárcel de Cómbita, Boyacá, era el capitán Orlando Toledo Uribe. Le digo, yo me muero de la pena, Apopeye no sale porque es un interno igual a ustedes. No, que no sé qué. Está Apopeye con uniforme y están ustedes. Apopeye está en la cárcel de Cómbita, Boyacá. Entonces, cuando vieron que no me podían sacar, ya empezaron a hablar conmigo, que más Pope, venga, ta, ta, ta. Yo tenía el control del patio. Cuando ya lo metieron a ellos, yo le entregué el control del patio, porque ellos son jefes naturales nuestros, yo respeto a la mafia. Y ya ellos me comisionan a mí a manejar el teléfono, que era un solo teléfono para 66 extraditables, pues yo no era extraditables. Y allí empezamos a convivir. Después ya somos trasladados de ese patio donde había gente de alto perfil, somos trasladados al patio número uno de Cómbita, Boyacá. Allí son presos de la vida dura, presos con cuchillos, sacaban, dañaban las paredes para hacer puñales, ya no habían armas de juego para puñales carcelarios. Y yo le manejé esos presos a Don Miguel y tuvimos una buena amistad. Pero nos cuidaba, pero no hubo ningún problema. O sea que tú pasaste a servir a quienes fueron tus enemigos en un momento dado. Mire, Normando, yo le voy a hacer muy claro. Yo nunca me he vendido como capo, yo no soy capo, yo soy un trabajador. Yo fui un trabajador muy bueno de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y cuando los hermanos Rodríguez y Orejuela llegaron a Cómbita, Boyacá, Cómbita, Boyacá estaba totalmente cerrada. Inclusive no se podía ni hablar con el guardia porque era prohibido por el sistema, por el buro de prisiones de Estados Unidos. No había un radio transistor. Y los Rodríguez y Orejuela con dinero y corrupción afuera de la cárcel rompieron el sistema de Cómbita. Entonces nos dejaron entrar un radio porque ordenó un juez de la República una tutela comprada. Ya mejoraron el expediente donde le venden las cosas, mejoraron la comida. Y empezó a corromper la cárcel. Y si él está peleando por la cárcel, pues yo le sirvo. La palabra es entre servirles a ellos, está bien dicho, Normando. Por eso es que tú dices entonces que utilizabas la inteligencia. Tú en lugar de ponerte a rivalidar con ellos, le abriste el camino. Mira, hay una cosa importante. Los hermanos Rodríguez y Orejuela son muy poderosos. Se enfrentaron a Pablo Emilio Escobar Gaviria porque ellos saben manejar la cabeza y saben manejar el dinero. Si yo me voy contra don Miguel y don Gilberto, ellos me echan 300 bandidos a mí del pato y me matan. En cambio yo me alío con ellos, los miro a los ojos, les muestro sinceridad. Ya mi patrón estaba muerto. Inclusive cuando yo salí de la prisión a mí me ofrecieron para matar al coronel Hugo Aguilar, el que mató a mi patrón. Y yo le dije, no, señor. ¿Cuando tú sales de la cárcel? Sí, cuando nos entrevistamos. ¿Ahora en este periodo de tiempo de libertad? Sí, en este periodo que salí de la cárcel. Entonces me dicen, no, yo no. Nosotros matamos 540 policías, herimos 800 policías, cuántas bombas. Le matamos policía al coronel. Y él mató al patrón en una guerra. Eso ya se acabó. Que el coronel disfrute su triunfo y su pensión y que viva tranquilo. Cuando él mata al patrón, el coronel Hugo Aguilar era mayor. Hoy en día es coronel. Yo realmente no tengo odio en mi corazón. Yo voy por la vida. Yo le fui leal a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y cuando yo le doy mi lealtad a una persona, yo la cumplo. Explícalo a los amigos televidentes cómo es la vida en una prisión. Mire, dependiendo de la prisión. Si es una prisión suave, pues hay lujos. Por ejemplo, esta es una prisión de altísima seguridad. Esta es una prisión férrea. Y tú en tu libro destacas que tú odiabas este lugar por el calor, entre otras cosas. Mire, yo en mi libro, yo hablo de esta cárcel, la llaman la tramacúa. Aquí tramacúa es decir algo muy fuerte. ¿Por qué la odiaba? No tanto por el calor, sino porque se juntaban ciertos factores. Entonces, había valores agregados. Aquí fue la primera cárcel que se hizo de nuevo sistema penitenciario. Y veníamos chocando presos y guardianes. Los presos siempre manejamos las cárceles. Y humillamos a la guardia. Y con esta prisión que era manejada por los norteamericanos. Aquí había un asesor norteamericano. Aquí había un tal Miguelito, que era el que manejaba esto acá. Y andaba camuflado, barbado y de tenis. Y mandaba al director, mandaba a todos los oficiales. Entonces, aquí estaban haciendo un experimento y ya la guardia tomó el control de las cárceles. Pero se exageraron. Empezaron a golpear a los presos, a quebrarle la cabícula, dragoneantes con navajas, apuñaleando presos, dándose cuchillo con presos en los patios. Y se enloquecieron. ¿Pero qué haces tú hablando de los supuestos abusos de los guardias? ¿Ustedes hacían en las cárceles lo que les daba la gana? ¿Metían mujeres, metían licor, metían droga, metían armas? Mire, Normando, ¿a usted le gusta entrevistarme? Porque yo siempre hablo con la verdad. ¿Seguro? Nosotros abusamos de la guardia. Los amenazamos, los intimidamos. Y guardianes matando guardianes, y guardianes con guardianes. Entonces, fugas. Entonces, no toda la guardia penitenciaria de la época era corrupta. Yo conocí hombres como el capitán Orlando Toledo Uribe, como el mayor Rosas. No eran corruptos. Pero entonces había una guardia corrupta que le entregaban la dirección a usted de la casa del oficial o del dragoneante que ese día se iba a interponer en una fuga para que le llegaran a la casa ocho o diez camionetas y le dieran, usted no va a trabajar hoy. Y si va a trabajar, le matamos a la familia. Entonces, el dragoneante se iba y decía, estoy enfermo. Porque le iban a matar a sus propios compañeros de la guardia. Ya eso hoy en día no existe. Sí, nosotros abusamos de la guardia y el choque cultural fue aquí. En Valledupar, yo odiaba esta cárcel. Hoy en día estoy de regreso acá. No vengo para una larga condena porque estoy sindicado. Desde el pasado mes de mayo se encuentra tras las paredes de Valledupar, cárcel de máxima seguridad. Ha recibido más de 50 solicitudes de entrevista a medios de Colombia y del extranjero. Decidió hablar ante las cámaras, de ahí está la verdad. Luego de la pausa, continuamos con este diálogo con el sicario de Pablo Emilio Escobar Gavilla. Esta edición que llega a sus hogares marca la fecha del 13 de septiembre. Justo la fecha exacta donde hace tres años entrevistamos por primera vez a John Jairo Velázquez. En aquella ocasión se vanagloriaba de que estaba feliz de estar en Medellín, su ciudad, que moría allí, que era el lugar para estar. Hoy, tres años más tarde, nos dice que tal vez su mayor error fue quedarse en esta misma ciudad de Medellín, Colombia. Bueno, acá en tu libro hay relatos y hay relatos. Vamos a hablar de las visitas conyugales, que en Puerto Rico no existen, aquí sí existen, pero sobre todo tú detallas ciertas prácticas sexuales que se utilizaban y que involucraban las abejas. Cuéntame de eso. Mira, muchos internos, aquí cuando tú te estás tomando una gaseosa, eso se fue en Cómbita, Boyacá, en Cómbita, Boyacá hay abejas. Te estás tomando una gaseosa, tú ves que las abejitas sobrevuelan inmediatamente. Entonces las empezaban a cazar los internos y el día de la conyugal las iban teniendo una botella, las iban teniendo ahí, el día de la conyugal las cogían de las alas y se hacían picar el pene. Porque el interno, como la conyugal en esa época era cada 45 días o 10 cada mes para evitar la eyaculación precoz y para engrosar el pene. Y eso tiene cierto, el veneno de las abejas tiene cierto afrodisiaco. Y eso se utilizaba muchísimo. Yo nunca lo he hecho porque yo compré, yo no compré en esa época, estaba muy joven. Hoy en día, pues ya tengo 56 años. Uno puede solicitar aquí a la enfermería y le autorizan su pastilla de Diagra y se la venden. Se la dejan entrar directo. Se la dejan entrar de más, pero ¿realmente habían personas que hacían esa práctica que usted acaba de narrar? Realmente no, 100%. Hace un mes estaba hablando con mi compañero de calabozo y estaban recordando eso en otras cárceles. Yo le dije eso, se hacía en cómita. ¿Y usted tenía muchas visitas? Sí, claro, yo tenía mi buena visita, tenía buenas mujeres. ¿Cómo usted mantenía esas relaciones? No, yo era un hombre millonario, yo era un hombre con dinero. Pero existía en esa época visita diaria, cuando eran corruptos los directores de las cárceles, los dragoneantes. Te daban una visita diaria, no pasaba nada. Hoy en día acá, cuando viene una visita, aquí es, ahorita la visita íntima es cada 30 días. Y tu visita íntima es tu mujer. Y entonces viene tu mujer a verte y si tú cambias la mujer, la puedes cambiar, pero ella va a ver en el computador. Esto es otro paseo. A mí me gusta la disciplina, Normando. Yo no, yo soy, a mí me gusta la disciplina que hay acá. Es dura la cárcel, pero aquí no hay que matar para sobrevivir. Así fue que tú hiciste tu hijo, ¿no? Sí, claro, en la prisión, sí. Mi hijo Mateo, yo le engendro en la Casa Nacional Modelo. Y ahí nace mi hijo y en estos momentos vive en los Estados Unidos de Norteamérica. La última vez que hablamos, hace tres años, pues, tú nos comentabas que no había mucha relación con tu hijo. ¿Mejoró algo en eso en estos tres años? ¿Compartiste con él? ¿Lo viste? Mira, pues, realmente yo soy un guerrero. Yo no vivo lamentándome que porque perdí la libertad, que porque estoy preso. No, yo voy para adelante. Porque el destino de un hombre está escrito. Está escrito que hoy estuviéramos los dos acá. Lo malo no siempre es malo. Y lo bueno no siempre es bueno. A mí me sucedió esto. Eso son cosas de Dios. Porque yo soy un guerrero santo porque yo no actúo mal. Yo no estaba delinquiendo. Ok, pero en esos tres años, cuatro años que tuviste fuera y demás. Sí. ¿Mantuviste relaciones con tu hijo? Mi hijo vino a verme. Mi hijo vino a verme. Vino a verme. Estuve andando con él. Compartí con él unos días en una finca. Anduvimos por la ciudad. Estaba arriesgándome a andar con él. Porque yo corría mucho riesgo en Medellín. Sino que cometí un craso error. Estar en Medellín. Al estar en Medellín, porque es donde están todos mis enemigos. Pues yo llegué a Medellín y me empecé a mover. Y yo me empecé a mover porque yo me muevo solo. Y yo vi que iba a los barrios y me empecé a encontrar amigos que estuvieron presos conmigo. No, Pope, venga a mi barrio que no pasa nada. Y me fue cogiendo y me fue moviendo la libertad. Y me envolvió. Había una cosa muy seria contra mí en Medellín. Y una persona muy seria. Y yo me dijo, Pope, váyase que lo van a matar. Yo me fui para Armenia. Entonces salían con un cuento que yo había delatado a este señor Juan Carlos Alastón. Que atraparon el día de la fiesta. Y yo no soy traidor. Regresé a Medellín a hablar con la gente. A buscar a la gente. ¿Quién es el que decía que yo había delatado a este señor? Yo no lo delaté. Entonces me dijo, no, Pope, eso es mentira. Nadie está diciendo. Estaban buscando un pretexto para matarme. Entonces yo no, aquí lo que me quieren es matar. En ese momento me aparece este problema jurídico. Me presento a la fiscalía. Yo mismo me presento a la fiscalía y me detienen. Aquí estoy arreglando el problema. Es mejor estar acá arreglando el problema que uno corriendo. Porque hoy en día, a raíz del entrenamiento. Ok, pero ya que estás hablando de eso, ¿tienes miedo entonces de que te maten si estás en la libre comunidad? Mira, pues realmente no es tanto el miedo porque duré 44 meses en Medellín. Me hice mover. Cometí un error al estar en Medellín. Y al estar en Medellín me armaron este proceso. ¿Y si no pudiera estar en Medellín, dónde hubieses estado? No, Medellín es muy grande. Colombia es muy grande. Hay muchas ciudades bonitas. Tú ven, Armenia es muy bonito. Me gusta por acá la costa. Me gusta andar. Te veo tatuado. Tú no estabas así hace tres años. ¿Qué pasó? Cuéntame. No, me gusta. No, me gusta. Mira, acá esta dice soldado. Porque un día una niña me vio a una señorita. Mi hijo soldado. Entonces yo me volví y le pregunté, señorita, ¿usted por qué mi hijo soldado? Yo porque usted es un soldado de Pablo Escobar. Después en las redes sociales yo predije la recaptura del Chapo Guzmán. Yo dije que lo recapturaban. Después predije que lo extraditaban. Le dije, un poco, ¿y usted es el general de la mafia? Entonces, mire, acá me tatué el general de la mafia y me volví youtuber. Cuando nos vimos, pues estaba empezando con el YouTube. Mi canal en YouTube es JJFK. ¿Y la calavera? Mira, esto es simbólico. Mira, acá está Jesucristo. Con esta mano, esta mano la tengo dedicada a toda Dios cuando me pueda volver a tatuar. No alcancé, por tanto, ajetreo. Y esta es la muerte. Porque con esta mano yo mataba. Es la muerte. No que no terminé la manga completa. Y este es Dios que me ha protegido siempre. Estoy desde los 12 años en la calle. Luchando. He estado escondido en los Estados Unidos. He estado escondido en Venezuela. He estado escondido en Colombia. A ningún bandido en la República de Colombia lo han perseguido más que a mí. Pero esta vez ya no quise correr más. Cuando supe que había algo contra mí, me presenté. Yo sabía que me van a detener, me detuvieron. Y te entregaste. Sí. Con toda esta simbología, tú eres creyente. 100%. Yo nunca desconozco a Dios delante de los hombres. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar todos los crímenes que tú hiciste? 100% normando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. El único pecado que no se perdona es un pecado de boca en contra del Espíritu Santo. Porque Dios dice, si usted se arrepiente antes del trance de muerte, porque Dios ordena que uno se arrepienta antes del trance de muerte, será salvo. ¿Por qué? Porque el mundo es tan perfecto que Dios creó hasta el malo para el día del desastre. Y Dios me ha protegido a mí. ¿Usted quiere mirar un milagro? Soy yo. 56 años y todavía no. Pero hay que arrepentirse de corazón. ¿Y tú estás arrepentido de corazón o por conveniencia? A ver si engañando tal vez a alguien allá arriba logras pasaje directo para el cielo. No, mira, hay una cosa que no se puede engañar. Este tablero aquí adentro está el alma y el espíritu, el que nos obligan a dar el espíritu. El alma está acá. Ahí va toda la información. Aquí está toda la información. Es el CPU. Y este vehículo es el cuerpo, es el vehículo del alma y del espíritu. Dios sabe que estoy arrepentido totalmente. Dios, ¿por qué me envió a esta prisión? Porque estaba andando en Medellín y poniendo en peligro mi vida. Y Dios me ama tanto que me dijo, lo voy a mandar a Valledupar para que recapacite. ¿Por qué? Porque aquí van a responder por mi vida. Aquí he podido escribir, he podido recapacitar. Yo en la calle oré. Yo nunca he dejado la oración. Estoy totalmente arrepentido. Cuando te acuestas a dormir, ¿no te pones a pensar de que tú te mereces la muerte por todos los pecados que tú tienes? Mire, yo soy una persona muy positiva. Yo soy un hombre de guerra. Usted viene del primer mundo. Así sea la Isla del Encanto, no sea de Estados Unidos, pues usted es del primer mundo. Usted ha tenido oportunidades en la vida. Se ve que su entorno social y familiar ha sido bueno. Usted es un gran periodista reconocido, Normando Valentín. Yo vengo de clase media alta, pero en mi hogar era un hogar bien constituido. Pero el barrio donde yo vivía me mataban mis amigos, a la gente. Yo veía sangre. Yo era un niño. ¿Y cómo? La violencia me permeó y la violencia me edificó una mente criminal. Enseguida yo me encuentro con Pablo Emilio Escobar Gaviria. Me gustaban las armas. Y enseguida los Estados Unidos de Norteamérica nos regalaron a nosotros algo que ha permeado mentes. Escarfei, la película Escarfeis. Yo siendo un joven casi niño, con Pablo Escobar así como estamos los dos normando, viendo Escarfei. Y violencia por todas partes, eso me moldeó hacia la violencia. Yo quería ser abogado. Yo quería ser deportista porque yo fui ciclista. Y no pude encontrar las oportunidades. Se me cerraron las puertas. No había empleo para nadie en esa época. El único empleo que había era una pistola y ser un sicario de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y yo llegué a general de los ejércitos de Pablo Emilio Escobar Gaviria. O sea, que eso te sentía a ti, te hacía así, poderoso. Mira, hay algo importante. Yo era joven, lleno de sueños y de aventura, que había adrenalina. Me gustaban las armas. Usted tiene que mirar esto en el armando. Yo nunca quise ser un delincuente. Fui a la marina, no fui capaz. Me retiré porque era la escuela de suboficiales. Y me engañaron, me mostraron unos barcos viejos. Después ingresé a la escuela de oficiales de la Policía Nacional. Y yo era muy bueno, estaba haciendo un curso para cadete. Después al feris, pero ya era oficial. Y llegó el comandante de escuadra, al feris, y me dijo, oiga, John Jairo, en esa época no me decían Popeye, usted es muy bueno para esto. Haga su curso bueno, bien hecho. Que cuando sea teniente, algún mafioso le regaló un carro. Y me desmotivó, yo no quería un carro. Yo quería ser oficial de la Policía Colombiana. Me retiré y llegué a las armas en el ejército de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Al regreso de la pausa, continuamos nuestro diálogo con John Jairo Velázquez, directamente desde la cárcel de Valledupar, cárcel de máxima seguridad, donde por segunda ocasión en su vida, se encuentra tras sus paredes. Ok, cuéntame, ¿qué hay de realidad y fantasía con tu experiencia en el libro y en la serie de televisión que estamos transmitiendo por Guapa? Mira, el libro es totalmente real. Porque cuando tú escribes un libro y le meten mentiras, los libros tienen espíritu, tienen alma. El libro no se vende. Y la gente, cuando empieza a leer, lo rechaza. La gente siente la mentira. Te voy a decir algo muy claro, Normando. En la República de Colombia, lo que sucedió en las prisiones, la realidad supera la ficción. ¿Qué le faltó a la serie? Más, muchísimo más acción dentro de la cárcel. Porque lo que hubo dentro de la cárcel está plasmado en el libro, eso fue una locura total. Ahí hubo días de 72 muertos. Hubo un atentado de 32 muertos. No, el combate de tres días hubo 72 muertos. 72. Pero le cantaron la opinión pública de 30 muertos. Habían días de combates de tres muertos, de 15, de 25, de 18. Pero tú supervisabas la serie, ¿no? No, yo no, porque eso lo manejó. En Netflix se la contrató a Caracol y Caracol la manejaron ellos. ¿Y cómo llegaste a conocer al protagonista? Mira, Juan Pablo Rego, él me encontró porque Caracol dijo, si quiere buscar a Popeye, busque a Popeye usted. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Juan Pablo me aborda a mí por mis redes sociales. Yo le digo, venga, hablemos. Hagámosle, no hay ningún problema. Entonces, pues, yo a todo el mundo le digo, hola, amigo, ¿qué más, amigo? Él fue cogiendo todos mis dichos. Esos dichos de amigo, mantente vivo, guerrero, la positiva, tú tranquilo, yo nervioso, plata o plomo, todos son dichos míos. Él los cogió y él aprendió a cómo yo caminaba, a cómo yo hablaba. Y hizo mi personaje, lo hizo perfecto. Porque Juan Pablo Rego es un profesional. O sea, que tú quedaste satisfecho con esa caracterización. 100% y estoy muy contento con la serie. Estoy muy contento con la serie, sino que en partes de la serie me ponen a mí como delator, como sapo. No me gustó, pero ellos tenían, yo firme en el contrato que ellos podían hacer esas cosas. ¿Y eso cómo te hace sentir? Pero realmente, yo le voy a ser sincero a Normando, yo tenía dos salidas cuando salí de la prisión. Coger el fusil y ser el bandido más grande de la República de Colombia. O de cambio a vender mi historia. Yo vivo de lo que viví. Yo todavía estoy viviendo de eso. Yo vendo mis libros. Pero usted no me dijo a mí que era millonario en la cárcel. ¿Qué pasó? Te voy a invitar, a mí me han hecho dos veces extinción de dominio. Te voy a invitar a que estés dentro de una cárcel 23 años gastando dinero. A ver cómo te va. Afuera me robaron muchísimas cosas. Me tocó defenderme. Y usted para defenderme tiene que gastar dinero. Recuerda cuando empezamos la entrevista que yo te dije que yo me moví con esta y con esta. Yo cuando yo vi que la cárcel gritaba abajo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, yo coloqué la almohada, la cabeza en la almohada, pedí protección a la guardia, me encerraron un calabozo aparte. Y yo me dije, bueno, ¿usted quiere ser un rico muerto o un pobre vivo? Y me contesté yo mismo que quería ser un pobre vivo. Hoy en día soy más feliz porque disfruto las cosas pequeñas de la vida. Estoy luchando, voy para adelante. Aquí me encontré mi helado, aquí venden helados. ¿Qué tanto al helado yo? Vivo de las cosas simples de la vida. ¿Que aquí venden helados? Le venden el helado y se lo llevan al calabozo. ¿Y eso a ti qué te produce? A mí, mi sueño, primero las casas no vendían helado cuando la apretaron. Pero ahorita acá te venden el helado en el expendio. Usted compra un helado y te lo venden y te lo llevan ahí. ¿Y eso para un prezo tiene valor? Para mí tiene todo el valor del mundo. Para mí tiene todo el valor del mundo que la comida ahorita aquí es limpia, que nos vendan sopa, nos dan fruta, nos dan todo lo que ordenan los médicos para uno no desgastarse. Esta es otra lucha que estoy dando, Normando. Yo soy un guerrero. Porque usted no se puede vender ante el mundo como un guerrero, como el general de la mafia y apenas tiene un problema empieza a llorar. No, yo soy un hombre que soy fuerte. Toda acción trae una reacción. Yo me enfrenté al comunismo. Este problema que tengo viene de ahí. O sea, que tú le adjudicas todo esto a un castigo político. No, mira, pues ser tan... No decirlo así. Mira, pero la realidad es que yo estaba en Medellín y la fiscalía tenía unas dudas. Y la fiscalía fue engañada por dos testigos falsos. Y hubo algo ahí donde trataron de involucrarme, pero no tengo nada que ver, que se lo voy a aclarar a un juez de la República porque los jueces en Colombia son serios. Y la fiscalía y el país y el gobierno me vieron polarizando muy fuerte porque yo estoy en contra del comunismo. Porque Gustavo Petro iba liderando la respuesta en la República de Colombia. Y yo sé quién es Gustavo Petro. Que el movimiento M19 de Abril, al cual pertenece Gustavo Petro, era manejado por Pablo Emilio Escobar Gaviria. El M19 de Abril le entregó la espada de Bolívar a Pablo Escobar en la mano. Pablo Escobar Gaviria le financió al M19 de Abril la toma al Palacio de Justicia en el año 85. Pablo Escobar Gaviria, el M19 lleva a Pablo Escobar a Panamá, donde Manuel Antonio Noriega. Y yo veo que históricamente, yo sé que lo puedo decir, veo que Petro va para la presidencia de la República de Colombia. Colombia estaría en el suelo. En este momento usted no podría estar hablando conmigo de Petro hubiera ganado la presidencia. ¿Por qué? Yo estuve preso en la cárcel de Cómbita Boyacá, allí estuvo Rodrigo Granda. Rodrigo Granda, yo lo oía hablando, que ellos decían que la paz es una estrategia de guerra. Ellos estaban utilizando la paz para llegar al poder y casi lo consiguen. A través de Gustavo Petro. Y las falsas narcotraficantes. Tienen muchísimo dinero de la mafia. Acaban de coger al señor Santrich manejando 10 mil kilos de cocaína. Entonces, yo históricamente tenía que decirlo. Yo estaba polarizando mucho. Entonces, Gustavo Petro está diciendo, si pierdo las elecciones, yo levanto el país. ¿Qué hizo el país? Le entregó a Popeye. Miren que estamos deteniendo él, le detuvimos a Popeye. El principio del fin de Pablo Escobar Gaviria fue interesarse e involucrarse en la política. El fin de los Rodríguez Orejuela fue haber inmiscuido en la política. Incluso se alega de que financiaron la campaña de quien fuera presidente Ernesto Samper. Y usted también, con esos precedentes, resbala en lo mismo entrando en la política. No, mira, algo importante. No es que la mafia haya dañado la política. Y no que la política dañó la mafia. La peor mafia que hay en estos países pobres es la política. Mire usted su isla, la hermosa Puerto Rico. Se la robaron. Ustedes den 65 mil millones de dólares una islita de este tamaño. Colombia tiene 125 mil millones de dólares a la banca mundial. Mire, Colombia tiene 50 millones de habitantes. Entonces, mira, yo realmente pensé en eso cuando me metí en política. Pero hay una cosa importantísima. Vuelvo y se lo repito. Recuerde que yo en la mitad de la entrevista yo le dije a usted que yo era un guerrero de Dios, un guerrero santo. Un guerrero santo es un hombre que defiende a un pueblo. Yo defiendo al pueblo de Venezuela porque yo he atacado a Diosdado Cabello y él me ha contestado. A Nicolás Maduro, yo me he enfrentado a ellos. Un guerrero santo como yo no puede dejar ver que Gustavo Petro va para la presidencia de la República. Yo hice un video súper fuerte. Yo tengo... Me lo ordena Dios que tengo que hacer el video. Que te lo ordena Dios. Sí, señor. Que te lo ordena Dios, Popeye. Sí, señor. Sí. Yo siento el llamado que tengo que hacerlo en contra porque mucha gente me dice a Popeye y te van a j***. Pero tú en un momento dado publicaste en tus redes que a ti te interesaba aspirar algún cargo electivo. Sí, mira. Esto es un golpe de opinión. Te lo voy a explicar bien. En La Habana se empieza a negociar el país. Vilmente. Entonces le van a dar curules en el Senado y en la Cámara de Representantes a la FARC. Entonces yo digo, yo quiero aspirar también. Bueno, en La Habana lo que se hizo fue el desarme de la FARC finalmente. No, la FARC están armadas de nuevo. La FARC entregaron unas armas que valen dos millones de dólares y la FARC en un cargamento de drogas ganan 50 millones de dólares. La FARC están otra vez bajo el brazalete de las disidencias. Ya este señor, el paisa, este señor, el otro jefe de la FARC que era senador y no quiso tomar la curul, ya están en la montaña. La FARC va a no volver a revivir. En Colombia nunca habrá paz hasta que no se legalice la cocaína. ¿Y tú crees que eso pueda ocurrir? Porque yo peleé por Guaynao. Fui en contra de este corrupto y mire que hoy la justicia me está dando la razón. Ya está bajo la justicia. ¿Por qué Popeye está vivo? Porque Dios quiere que yo esté vivo. Hola, hermanos de Puerto Rico, de Guaynao. Hoy quiero advertir al miserable director O'Neill, el alcalde, de que tengan mucho cuidado con lo que está haciendo con la barrera de Vietnam. Con unos contratos mentirosos, con letra menudita, está estrofiando a los hermanos de sus casas. Allá en Puerto Rico circuló un video por las redes sociales donde usted habla de un político puertorriqueño, del exalcalde de Guaynao, Héctor O'Neill García. ¿Cómo fue eso? Mire, yo me convertí en la voz de los que no tienen voz. Yo recibí como una provincia de Guaynao o algo así. Sí, señor. Yo recibí una petición, me dijo, este Héctor O'Neill sacó los pescadores raizales que llevan toda la vida ahí, que han hecho la isla con coracolitos y lo han terminado de hacer para hacer un complejo turístico. Y a todo el mundo le da miedo hablar que por qué Héctor O'Neill era peligroso. Y yo le dije, ¿qué peligroso va a ser? Venga, yo le canto la tabla. Y se la canté. Porque yo estoy en las redes sociales, tengo mi canal JJFK, es un canal que se mueve en el mundo, porque me mandaron pruebas de que el tipo es un corrupto, un miserable, y lo enfrenté a O'Neill. De hecho, está enfrentando la justicia en estos momentos por un caso de... De corrupción. De investigamiento sexual y otra cosa. Mire, Normando Valentín, usted en este momento me está trayendo gran felicidad a mi cárcel. ¿Por qué? Porque yo peleé por Guaynao, Guaynao. Fui en contra de este corrupto y mire que hoy la justicia me está dando la razón. Ya está bajo la justicia, ya está bajo los jueces. Hace tres años te pregunté lo mismo. Han pasado tres años, tienes 56. Y vuelvo a preguntarte lo mismo. ¿Por qué Popeye sigue con vida? ¿Cómo sigues vivo? Mire, Normando, usted muy honestamente, me gusta que sea honesto y sea fuerte, porque a mí me gusta esto. Usted le extrañaba mucho que Dios me haya hablado a mí, que me ordenó que yo fuera en contra de Gustavo Petro. Entonces, ¿por qué Popeye está vivo? Porque Popeye actúa correctamente. Cuando estoy en guerra soy letal. Nunca le he robado nada a nadie. Hace tres años me lo preguntó usted. Vio todo lo que duré yo en Medellín andando entre mis enemigos. Esquivándolos aquí, esquivándolos allá, que te van a matar aquí, no pase para allá, cambie el carro, muéase para acá, monten un bus en un taxi. Y usted vio que yo andaba solo. Yo nunca he tenido escolta, ni Toyota, ni blindado, ni fusil, ni nada. Usted me vio con mi abogado. Usted me vio con mi abogado, que fuimos a la casa de mi abogado. ¿Por qué Popeye está vivo? ¿Y tú crees que la gente te cree que tú no tienes protección, que no tienes unos círculos de seguridad? No, los círculos de seguridad son mis amigos. Es que si yo llego a un barrio de un amigo mío y él maneja el barrio, Popeye hace su documental. Yo he hecho documentales contigo, con HBO, con Discovery Channel. Porque es que yo soy del mundo, del bajo mundo. ¿Sí me entiendes? Pero mi protección viene de Dios. ¿Por qué Popeye está vivo? Porque Dios quiere que yo esté vivo. ¿Por qué Dios me envió a la prisión? Lo malo no siempre, hermano. La gente dice, ah, Popeye es un bobo. Llegó a la prisión. No, Dios dijo, lo voy a mandar a la prisión porque está andando mucho en Medellín. Me envió a la prisión. Yo vengo acá para 20 o 30 meses. Dios es muy grande. Es que yo no estoy en un delito grave. Ven acá, Popeye. La gente que nos está viendo en la noche de hoy, viendo esta entrevista, escuchando las cosas que me están diciendo, ¿pudiera llegar a la conclusión de que Popeye está loco? Mira, me fascina que me digan loco. A los inteligentes siempre les han dicho locos. Y soy un hombre totalmente coherente. Dígame qué fecha le he dicho yo a usted acá que sea incorrecta. Me acordaba de Guaynao. ¿Sí me entiendes? Me acordaba del caso del político corrupto de allá. Me fascina que me digan loco. Yo prefiero andar en la cárcel, perseguido, que me van a matar, a llevar una vida cuadriculada para la oficina, para la casa. Para la oficina, para la casa. Cáncer y para el cementerio. Aquí se lo voy a decir, Normando. Habemos dos muertos hablando. Normando Valentín y Popeye. A mí me paró un infarto en la celda. Se murió Popeye, tan, 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 y entiérrelo. Un cáncer le puede resultar a uno en cualquier momento. Nadie tiene la vida comprada. A mí me gusta la vida como la llevo. Voy luchando, soy un guerrero. Cuando me paro ante una cámara de mi canal JJFK y digo que soy un guerrero porque soy un guerrero. ¿Pero una vez bandido, toda la vida bandido? No, yo estoy retirado. ¿Te retiraste? 100%. ¿Por qué bandido? Porque en el sentido de que me sé cuidar. ¿Sí me entiendes? Tengo mis amigos. Si yo llego a un barrio a hacer un documental y un amigo me va a proteger, yo entro. Pero yo no cogí, yo ahorita que salí en libertad, no he cogido armas. Cogí un arma de fogueo para hacer una película. Pero tú no has cogido con tu mano un arma de fuego. Ahora que salí, no. No, de fogueo para hacer las películas. Ahora que salí, me están sindicando que yo repartía cocaína. Son las pruebas. ¿Cuál cocaína, por Dios? ¿Sí me entiendes? Ahora que salí, están todos los documentales que he hecho. He grabado con Guapa, he grabado contigo, Normando Valentín, con la gente de Guapa. He grabado con Discovery Channel, National Geographic, Discovery Channel. He grabado con RTD en Rusia. He grabado con los franceses, con los ingleses, con los italianos. He grabado con los chilenos, con los ecuatorianos. He grabado con los costarricenses. He grabado más de 80 documentales. He hecho más de 100 entrevistas. ¿Cómo hago yo para llevar una vida doble? De bandido y mi actividad documentalista. ¿Eso es a lo que te dedicas ahora? Y escritor. ¿Y estás escribiendo? Estoy escribiendo un nuevo libro. ¿Sobre tus nuevas vivencias? Sobre mi nueva vivencia, porque es interesante lo que he encontrado. El libro se llama El Pasillo de la Muerte, porque así es el pasillo donde estoy en este momento. ¿Estás ahora con unos presos que son peligrosos? Sí, pero yo también soy peligroso. Y me sé mover con esta. Aquí ya no hay que salir a pelear a cuchillo con nadie ni a balazos. A mí me pasa algo. Le digo al señor oficial, tengo este problema y actúan en el acto. Porque en este momento, cuando yo fui detenido, la República de Colombia asume la responsabilidad de mi vida y el impelo está siendo bien hecho. La República de Colombia... Cuando yo estaba en la calle, Pope, no se meta a ese barrio que está fulano que no lo quiere. No me meto. Métase aquí que está fulano que sí lo quiere. Que Pope no vaya a la tumba del patrón que lo van a matar. Él me cuidaba yo solito. Primero con Dios. Hoy en Dios y me cuida el impec. Gracias por acceder a la entrevista. Y vamos a ver qué va a pasar con tu vida. Mire, realmente, Normando, yo quiero enviarle un fuerte abrazo a las guerreras y guerreros de la hermana República de Puerto Rico. Me duele la isla cuando se inundó. Me duele la isla cuando se la robaron. Tengo grandes amigos en Puerto Rico. Me gusta mucho el reggaetón. Por eso los tatuajes también. También. Tengo amigos en Puerto Rico como Ñingo Flow, Arcángel, Ozuna. Y más de un loco de Puerto Rico que vinieron a la ciudad. Estuve metido ahí, no canto, pero sí estuve metido en más de un video de ellos. No de estos que te mencioné y otros reggaetoneros que estaban empezando. Hice varios videos para ellos. Hice mi personaje de Popeye, que eso es que vivo yo. ¿Qué es lo importante acá? Pues yo realmente, por lo que estoy pasando, no ocupo la fiscalía. Los oficiales que me detuvieron fueron muy respetosos de la Vigín, los policías. Se me respetaron todos mis derechos constitucionales. Aquí se me están respetando todos los derechos. Es una nueva Colombia. Y yo realmente le envío todo mi cariño y me respeto a Puerto Rico. Espero que no vuelvan estos huracanes y que Puerto Rico salga adelante y que salga del huracán de la corrupción. Muchas gracias por haber venido, Normando. Con 56 años de vida y con un cuerpo que está lejos de cansarse, John Jairo Velázquez tiene ánimo para enfrentar nuevamente a la justicia. Un encuentro que él alega que es un caso que le han fabricado y que él no cometió. Ahora está por verse esa nueva cita de la justicia si logra salir airoso y regresar a las calles de su Colombia. Promete un tercer libro. ¿Qué contará? Eso aún está por verse. Nosotros concluimos nuestra visita a Colombia. En Ahí está la verdad. Y siempre una invitación extendida para que siga con nuestro programa, con las denuncias que usted quiere escuchar y con aquellas entrevistas de personajes que tienen algo que decir. Soy Normando Valentín y le agradezco siempre el fiel testimonio de su sintonía. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!